La próxima semana se espera tiempo más estable y prácticamente sin precipitaciones en la mayor parte de España. El lunes todavía va a llover en provincias tanto de la comunidad gallega como en zonas de Pirineos, aunque no tardarán en remitir para dar paso a ciros casi despejados hasta la mitad de semana. A partir del jueves no se descarta un aumento de la inestabilidad hacia provincias del noroeste. Arrancaremos la semana con menos lluvias y temperaturas en ascenso en la mayor parte del país. En provincias de la Meseta Norte, por ejemplo en León, van a volver a sobrepasar los 30 grados de máxima. En Toledo de los 27, el próximo fin de semana será de más calor sobre los 37. Y en el Valle del Guadalquivir, concretamente en Córdoba, hablaremos de tarde más calurosa. Sus termómetros podrían alcanzar en torno a los 38 grados de máxima el viernes y el sábado. Muy buenas noches. Tras unos días de tiempo revuelto, hoy domingo ha sido especialmente tranquilo. A través de las imágenes del Meteosat podemos ver cómo esa nubosidad ha ido desapareciendo por el este peninsular y se ha ido acercando esa borrasca cubriendo los cielos hacia Galicia. Nubes que han dejado 32 litros por metro cuadrado en Pontevedra. Pero fíjese bien sobre esa baja que tenemos en el Atlántico porque nos está dejando y va a dejar rachas intensas de viento y mala mar en las próximas horas. El viento continuará con fuertes rachas tanto en Canaria como en zonas de Galicia y también en el litoral del Cantábrico. Se va a notar también hacia Andalucía Oriental. El martes en las costas gallegas y una vez más hacia el archipiélago canario. Esta tarde ya notaban muchos gallegos las fuertes rachas de viento. En Acoruña, por ejemplo, se han llegado a registrar lluvias, viento y mala mar. Así que estos son los avisos activados para mañana. El viento será de componente suroeste y puede dejar rachas máximas de hasta 80 km hora y olas entre 4 y 5 metros hacia el litoral norte. También tenemos los avisos activados en el sureste peninsular. En cuanto a las temperaturas, hoy domingo han sido bajas para la época en la cual nos encontramos. Y en Urense, por ejemplo, no han sobrepasado de los 20 grados. En los 19 se han quedado los termómetros en León y, sin embargo, en Sevilla, gran contraste térmico con una máxima de 31. Pues bien, para mañana también tenemos cambios. Vamos a arrancar la semana con ambiente más fresco en puntos de Asturia, Cantabria, País Vasco, en La Rioja, en Navarra, en Zaragoza y en el resto ambiente similar al de hoy, con valores propios o como hemos visto anteriormente a la época. Pero el martes, atención, porque vamos a tener un ascenso notable de las temperaturas. La tarde será hasta 8 grados más caluroso en puntos del oeste, interior y sur peninsular y van a bajar en el litoral mediterráneo. Las máximas van a volver a recuperarse y a obtener valores típicos del mes. Así que, por ejemplo, el León el lunes tendremos una máxima de 22 y llegaremos al sábado con una máxima de 33. Si nos fijamos en el centro, en Toledo, de los 30 que tendremos el martes, pasaremos a los 36 o 37 de cara al próximo fin de semana. Y en Córdoba, en el Valle del Guadalquivir, van a tener de los 29 de mañana a esos 38 para el viernes. Así que tendremos más calor y también cambios con respecto al estado del cielo. Para mañana vamos a amanecer con nubes de tipo bajo en zonas tanto del Valle del Guadalquivir como en regiones del Valle del Ebro. Las lluvias irán a menos tanto en Galicia como en Pirineos y tendremos a primeras horas del día mucho vasco residual hacia la ibérica y del sistema central. Con el paso de las horas irán claramente a menos a nubosidad y dando a paso al sol. Eso sí, las máximas van a descender y lo harán, como dijimos, en la mitad noreste. Máximas sobre los 28 o 29 grados en Zaragoza. El punto es de la meseta norte en torno a los 24 o 22 y rozando los 30 o 35, por ejemplo, en la región de Murcia. El martes será de cielos nubosos e intervalos de nubes en Galicia hacia el Cantábrico y también hablaremos de alguna que otra llovizna desperta hacia el Valle del Ebro. Nubes de evolución que irán creciendo en las sierras del este peninsular y mucho sol en el resto. El viento de poniente se va a notar en el estrecho y de componente este en la zona de Levante y Baleares. El miércoles el amanecer será de nubes de tipo bajo en zonas del Mediterráneo y un nube frente irá llegando hacia Galicia cubriendo los cielos y trayendo alguna que otra llovizna. Y sin más me despido. Gracias por vuestras imágenes, vídeos y por estar siempre ahí. Atentos al tiempo. Feliz semana.